Acaban de anunciar el fallecimiento de María Araceli Bisoño, que es la mamá de Daniel Bisoño. Los papás de Bisoño, apenas el miércoles pasado, se acababan de enterar de esta terrible noticia de que tenían a su hijo en el hospital y ellos ni enterados, ¿verdad? A la mamá se le hacía raro no haber visto a su hijo ni que fuera a visitarla y tal y tal. Entonces los hijos, o sea, los hermanos de Daniel, les decían que Daniel estaba de viaje haciendo unos reportajes importantes para la televisora en la que trabaja. Entonces, pues así como que se la fueron llevando, pero como que a los papás no les daba buena espina que el que Bisoño ni siquiera les llamara, ni siquiera un mensajito ni nada. Pues entonces ahí estaban como que con la preocupación. Los señores decían, pero no está saliendo enventaneando, no está teniendo ningún reportaje ahí. Estuvieron como ocultándole todo este tiempo la verdad sobre su salud. Resulta que no pudieron sostener más pues esta mentira piadosa de alguna manera. Entonces a la señora María Bisoño, ¿verdad? Se le ocurre prender la tele el miércoles y pues resulta que oye, oye cuando da la explicación Pati Chapo y cuando da la explicación Pedrito Sola de cómo se encuentra el estado de salud de Daniel y pues ahí se dan cuenta. Se ponen muy mal, se ponen tan mal que tienen que llevarlos a los dos al hospital. Se pusieron mal porque ya saben que pues son ya de edad avanzada también. Se lo tuvieron que contar, les tuvieron que avisar que pues sí, lamentablemente estaba en esta situación y pues al ver que estaba en esta situación su hijo pues se cayeron mucho más. Ahorita trasciende o mejor dicho confirman que la que se puso muy mal, muy mal, muy mal fue su mamá María Araceli Bisoño y que pues falleció lamentablemente. En paz descanse la señora María Araceli Bisoño, que es mamá de Daniel Bisoño y pronta recuperación para los dos, para Daniel Bisoño y para su papi que también está delicado de salud en el hospital y creo que no le van a dar la noticia de que su señora esposa pues ya trascendió, ¿verdad? Les mando besos, abrazos y apapachos y mañana si Dios y ustedes me lo permiten nos vemos en otro video más. Cuídense mucho. Bye.